Buenas, no sé si llegaré a hacer directos, ya que el OBS se me trolea, pero pueden verme interactuando de directo con otras personas. Es mi pueblito y te pido que respetes mi pueblo, mira, por allá atrás, por allá rumbo allá, hay otro pueblo, ese sí, cárgate la chingada, este no, por favor te lo pido, este lo quiero tener bonito, mira, es más, ahorita te llevo con los aldeanos, viven en tiendas de lana, eso sí, sacrificalos, mátalos, es tu ciudad, ahorita que se haga de día te llevo. Va, 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 muy feliz de que dejaran su, o sea, madre, qué pasión quieren de mí, o sea, yo voy a ir por el diamante, no, 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 es que mira, el otro día, el otro día estaba checando el mundo que teníamos antes, y me acuerdo que tenías tu tours, y en tu tours tenías un cajón lleno de puras camas, aquí yo no quiero cajones, aquí yo no quiero cajones, porque ya, excelente servicio, este, yo le llamo Hotz Mamacitas. Hotz Mamacitas. No, soy yo el que maneja Ah, ¿tú eres el que maneja? Sí No hombre, nos vemos bien noobs Eso nos pasa por no jugar el juego ¿Cómo se llama? El de Nintendo Cubo Sobras rock Hay que madriarnos al Goku y al Dante Les ponché la llanta Sería la segunda opción Pero nunca segundo de Mario Kart Oh, qué hijo de puta No mames wey Traen cheats estos cabrones Estoy cargando, estoy cargando Y es la última vuelta Y es la última vuelta Hijo de puta Estaba calculándole ¡A huevo! ¡Vamos! Aguas, traes ¡Ach! ¿No puedo avanzar? Y no podía disparar, yo tampoco Nooo No va a ver No va a ver No, hombre No, espérame Ya fue Ya fue, Rob No, no puedo robar Gana, Rob Gana Estoy quieto, pero está muy lejos Creo que este es otro rando Ah, no, es un hidrante Oye, esto es un naga Oh, casi me mató ¿Dónde fuiste tú? No ¿Te acuerdas? ¡A huevo! ¡A huevo! Z ye Chau Nun Haz Amig ¡A huevo! ¡A huevo!